El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. Siete y media de la noche la primera tragedia y después la segunda tragedia. La primera, vamos a empezar de una. Cuando un subintendente de la policía, quien según lo que muestran los videos que pasamos el mismo viernes en la noche, era un intendente que queriendo hacer cumplir la ley, bajaba a las motociclistas, las personas trabajadoras de su moto, las bajaba a la fuerza, le echó la moto a la grúa de un abuelito y abusó de la autoridad. Después, el muchacho, después de que terminó de trabajar, se fue con su esposa y dice que a recoger a los niños. Cuando iba a recogerlos, no tuvo la precaución de ver que la quebrada venía toda y se metió por la batea así, queriendo tal vez ganarle a la naturaleza y así no se puede. Ese fue el primer caso. Se fue el carro, se lo llevó a la quebrada junto con su esposa. El carro lo encontraron vacío, los cuerpos de ellos no los encontraron. Después, a las nueve y media de la noche, se presentó la otra tragedia, porque yendo hacia Guatiguara, en la parte de abajo, por el sector donde hay una batea al lado de la Universidad Industrial de Santander y del Sena, en Pidecuesta, pues, un tipo de una camioneta que transportaba hacia Zapatoca, que era hacia Zapatoca, con su esposa y con una muchacha. Y lamentablemente la camioneta tampoco pudo pasar porque no es un carro cualquiera fuerte contra una corriente del agua muy fuerte también. Se lo llevó. Él logró salir vivo, pero las dos mujeres fueron arrastradas por el agua dentro con la camioneta Una salió, la encontraron, no, no la han encontrado, perdón, y la otra sí quedó muertecita en la camioneta. ¿Cómo fue que se presentó esta tragedia? Que dice Oriente Noticias, perdón, Tron Noticias, que dirige Maritza Cueto. Piedecuesta fue uno de los municipios más afectados con el aguacero del pasado sábado. Dos casos aislados que dejaron víctimas fatales es uno de los resultados. El primer caso sucedió hacia las 7 y 30 de la noche, cuando el subintendente de la policía, Flavio Nelson Ardila, y su esposa, Nelly Marcela Torralba, se movilizaban en un vehículo sandero rojo y fueron arrasados por las aguas de la quebrada Suratoque, en el barrio Palermo 2. Venía el carro y entonces la gente empezó a gritarle que no me metiera y él más rápido me metió y entonces se lo llevó para allá. Y luego el carro daba vueltas y hasta que se desapareció el carro. Nelly Marcela Torralba fue hallada sin vida, 8 kilómetros abajo de donde fue arrastrado su vehículo. El segundo caso sucedió hacia las 9 de la noche del mismo sábado, donde una camioneta blanca de servicio especial Toyota Hilux de placa XVN847 fue arrasada por la corriente del Río de Oro en el sector conocido como La Batea de la vereda Guatiguara. En el vehículo iban tres personas, el conductor que logró salir con vida y dos mujeres, una de ellas fallada muerta al interior de la camioneta. Según las autoridades, obedece a una señora de 51 años, mientras que Zulipaola González Moreno, de 26 años, aún sigue desaparecida, al igual que el subintendente de la policía, Flavio Ardila. 279 personas, entre voluntarios de bomberos, Policía Nacional y Defensa Civil, continúan la búsqueda utilizando caninos para agilizar el rescate. Los organismos que están buscando de forma manual, si se quedan en una sola parte buscando, pues vamos a perder más tiempo. Lo que hacen los perros es descartar la zona para poder decirles vamos avanzando. Y eso es lo que hemos hecho en diferentes emergencias ya. Entonces los perros descartan, descartan la zona y les van diciendo bueno, busquemos acá o sigamos avanzando para ganar tiempo. Los campesinos de la zona han sido pieza clave en la labor. Donde hay las ramadas que se hacen los tapones, más o menos hasta donde es el río de oro. Hay veces que ya ha crecido más, ¿no? Y se sale del cauce, esta vez no se salió mucho del cauce. Hace unas horas Matías, el canino de la Defensa Civil dio una señal que intensificó la búsqueda en la quebrada Las Cruces, donde fue hallado un impermeable de la policía. Indicios que probablemente el cuerpo del subintendente esté en este lugar. Ay Dios mío, terrible. Creo que tenemos estallado el iris de esta cámara, Neis. Cambiemos. Cambiemos porque eso está mejor todavía, sí señora. Está muy estallado ese iris. Saludo motero para el mecánico, el soldado profesional, mi amigo Pinky, en la carrera 20 con calle 20 en Bucaramanga, en el sector de San Francisco. También en San Francisco, Edgar Higuera, que es un hombre cristiano de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y a su tía Juliana Montañez, que le gusta impacto. También saludo para todos los amigos del Grupo Manejar, donde usted debe ir a comprar los seguros, las pólizas, así se olvidó. Esa póliza es importante que usted la compre. Juan David Rojas, presentador de deportes de Televisión Ciudadana, del programa Switcher, además, debe comprar todos los que manejan moto, o que manejan cualquier tipo de vehículo, esa póliza, si se olvidó del Grupo Manejar. ¿Por qué? Porque usted se accidenta y resulta que usted no reclama lo que tiene derecho al SOAD para que le repongan el tiempo que usted tuvo en la clínica. Además, a usted no le pagan 30 mil o 40 mil pesos por cada día que esté en la clínica. La póliza, si se olvidó, si usted la tiene así. Si usted queda incapacitado, si queda en silla de ruedas o pierde algún miembro, a usted le pagan 40 millones de pesos en efectivo, así una vez. Si usted se muere, le pagan el entierro, 30 millones de pesos le dan a la familia. Entonces, ¿por qué no compra esa póliza, si se olvidan? Bueno, esa póliza quizá no la tenían estos dos muchachos, dos hermanos, que se accidentaron en el centro de Bucaramanga cuando fueron arrollados por un vehículo y demoraron casi dos horas para que llegara una ambulancia. La ambulancia no llegó. Aquí el contrato de las ambulancias que venían de Bogotá se acabó. No hay plata para las ambulancias, pero sí hay plata para las campañas políticas. Sí hay plata que nos están sacando en multas. O sea, sí hay plata que nos están sacando cada vez que compramos un galón de gasolina nos quitan 1.800 pesos de 355.000 vehículos y de 325.000 motos. Dígame usted, ¿cuánta plata le entra que cada uno, aunque tenemos un solo galón de gasolina a la semana? Son 700.000 vehículos. O sea, y le multiplique por 1.800 pesos, ¿cuánta plata le entra a la alcaldía? ¿Y esa plata para dónde va? ¿Por qué estos muchachos no tenían la póliza, si es por vida de manejar? Porque pensaron que nunca hacían accidentar. Y además, demorar más de dos horas esperando una ambulancia. ¡Qué miserable esa, no! El caso ocurrió en la calle 17 con carrera 26, donde los ocupantes de la motocicleta fueron arrollados por este vehículo. Las imágenes fueron logradas por Nicolás Arias, reportero gráfico del diario El Frente. Cuando de un momento a otro un conductor se comió el pare y arrolló una motocicleta que venían dos hermanos. Eso es lo habitual en este trabajo. Lo que no es común y la gente se quejaba y gritaba indignada era que no había ambulancia. Los dos heridos tuvieron que esperar más de una hora para ser llevados a un centro médico. El accidente ocurrió, según los testigos, a las 5 y 40, 5 y 35 de la tarde. Casi a las 7 de la noche fueron trasladados los heridos. La policía hizo un gran esfuerzo de sacar patrulleros, parar carros, a ver quién nos colaboraba. La mujer debió ser trasladada en un taxi improvisando esta camilla para que recibiera la atención médica necesaria. Finalmente al hermano lo trasladaron primero en una camioneta de platón, que estaba grave, y luego a la muchacha la subieron en un taxi Hyundai Yatos, bajaron el asiento delantero, y consiguieron una tabla, una fel de un conjunto cercano, y la subieron como un ambu taxi, podríamos decirlo. Las piernas de la muchacha quedó por fuera encima de la tabla. Este nuevo hecho se suma a los continuos accidentes de tránsito en las calles de Bucaramanga, al tiempo que se presentan nuevas denuncias por la falta de ambulancias para la pronta atención de los lesionados. Bueno, increíble, pero eso es lo que tenemos. ¿Por quién? Por culpa del alcalde, nada más. Usted no le eche la culpa a nadie más. Porque el alcalde y la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud del municipio, les importa cinco que usted se friegue las piernas, que usted se accidente. No son capaces de arreglar bien las calles. Hay huecos en las calles, unas troneras increíbles, porque están arreglando las vías buenas, pero las vías malas las están dejando así como si nada. Y allí vienen accidentes. Nos accidentamos, no hay ambulancias. Hay que, lo que dijo el reportero en la noticia, increíble, ¿no? Tener que esperar casi hasta dos horas para que los lleven en un taxi y luego en una camioneta. No. Qué cosa tan inhumana. Ah, pero seguro que la clínica después al SOAD sí le descuenta como si le hubieran llevado a una ambulancia. Increíble, pero eso pasa. Miren lo que pasó. Señoritas, muchachas, miren de quién se enamoran. Bueno, esta muchacha de 21 años tenía un hijo con un obrero de la construcción. Ella tenía 21 años y él 23. ¿Qué pasó? Se enamoró del tipo desde los 14 años. Llevaban 7 años. ¿Sí? No sé cuánto llevarían viviendo. Desde los 14 años estaba viviendo con el muchacho. Tuvieron un niño, pero ella estaba cansada de los maltratos de él. Él llegó de trabajar, no la encontró en la casa, la llamaba, la llamaba y que el celular apagado. Luego la esperó y llamó al hermano y el hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sí? ¿Qué dónde estaría? Y resulta que la muchacha había salido y estaba compartiendo con unas compañeras de trabajo. Porque no quería llegar a la casa temprano porque es que el tipo era demasiado violento. Y cuando llegó discutieron y el tipo le metió cuatro o siete puñaladas y la mató. ¡Qué cobarde! Ojalá ahora que ya estén a modelo, me lo atiendan muy bien los amigos del patio 3, creo que va a caer allá, para que me lo atiendan como un príncipe de esos que tratan a los cobardes, como que tratan a los cobardes que matan mujeres, que no son varones. Así trátenmelo bien. Yo sé que allá tengo amigos en la modelo y ya que me lo reciban bien. Y también, en el barrio La Cumbre, un obrero de la construcción estaba cansado de que unos ñeros de un parche estuvieran fumando marihuana siempre. Le daría reclamo a mano, mire, váyanse por las buenas siempre. Ah, pues están muy berraco, muy ardido, porque no dejaba fumar marihuana al lado de la casa de ellos. Y la pandillita, cuando él iba llegando en la moto, le metieron bastantes puñaladas, lo mataron. ¿Qué la policía la cumbre? ¿Por qué no están trabajando efectivamente sobre esas pandillas? Y ojalá cuando los cojan, y si usted sabe quiénes son, por favor avísenme a mí o a las autoridades para coger toda esa mano de ratas viciosos. Haberse evitado. Que pague el desgraciado ese, porque él no tenía por qué cometer eso. Si tanta era la vaina, ¿por qué no la dejó? ¿Por qué no se separaron? Pero que si son celos, que mejor se dejen. Pero que no dejen un dolor, no rieguen sangre, pues regala. Me parece a mí absurdo hasta donde llegamos ya. En otro hecho, Dubán Martínez, de 29 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de sostener una discusión con un joven de 16 años en el norte de Bucaramanga. No es justo, Dios mío, que las cosas se queden así, que tenga uno que irse del barrio porque lo amenazan a uno. La versión que entrega la madre del oxizo señala como responsable a la progenitora del agresor. Un muchacho que con nadie se metía, señora, con nadie. Que se lo haya tragado, como lo mató, pégale ese tiro en la cara. No es justo porque la mamá le pasó un revólver al otro hijo de 11 años para que lo pasaran de 16 y se lo mataran. No es justo, ahí tienen que castigar a la señora, a la mamá. La víctima era mototaxista y hacía trabajos de construcción, pide mano dura para el culpable. Le dijo por las buenas que no fumara vicio ahí, que respetara la casa de él. Y no, al otro día el hermano del que lo mató y otros tres muchachos lo tumbaron de la moto y lo cogieron a cuchillo. Y él llegó a la casa bravo, cinco segundos, ¿cierto? En cinco segundos se acabó, le acabaron la vida, lo mataron. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Aquí, en Pracho Autos, de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, Calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para John León del Canal Tro, también saludo para Maritza Cueto, para la periodista Carmelena Mejía. Saludamos también a todos los muchachos, a Diego Parra y a todos los muchachos que nos están sintonizando en el Canal Tro. Bendiciones para todos ellos. Saludo motero también para Álvaro Angarita, nuestro productor general de Televisión Ciudadana. Para Neidis, Rincón, Margarita Sánchez. ¿Quiénes más? Luis Davique, Luis Reynel, Luis Redel Rojas. En fin, son muchas personas que ahí están sintonizándonos. ¿Cómo fue que en Conucos, esta pareja de abuelitos salieron a almorzar? Cuando llegaron de almorzar encontraron que las puertas del apartamento estaban abiertas, que las cajitas donde la viejita guardaba las joyas de la abuela, de la tía y de la mamá, se las habían robado, unas joyas por 14 millones de pesos. Y que una platica, que la tenían guardada también ahí, para pagar a un abogado para un proceso, también se la robaron. ¿Cuál de los vecinos supo? ¿Para qué sirven los celadores del conjunto residencial si hay cámaras de seguridad y todo? ¿Quiénes robaron? No se han dado cuenta todavía. Ellos son Nora y Benjamín, la pareja de adultos mayores, que el domingo abandonaron su apartamento para asistir a misa y almorzar donde uno de sus hijos. El hijo nos había invitado a almorzar, cogimos taxi, nos fuimos para allá y nos estuvimos todas a la tarde. Los delincuentes forzaron esta puerta e ingresaron a los cuartos, donde encontraron en uno de los cajones 5 millones de pesos que eran una plata para pagar un abogado. Y en este cofre, joyas evaluadas en más de 15 millones. Se llevaron todas las hollitas que tenía, recuerdo, de mi mamá y de mi hermana, los centavitos que estábamos ahorrando para el abogado. Y eso fue lo que se llevaron de ahí, todas las hollitas. La pareja desconoce quién está detrás del hurto, ya que el conjunto es cerrado, y este tipo de robos no se había presentado. Nosotros no escuchamos de nadie, de nadie. O sea, es la realidad. Nosotros no tenemos la menor idea, porque nosotros vivíamos muy confiados, muy confiados, y los vecinos los conocemos, todos muy buena gente, pero uno no sabe de quiénes entran por ahí o si de pronto están viendo que salimos. La Cijín de la Policía delante de las investigaciones mediante el análisis de las huellas dejadas en el lugar, ya que no hay cámaras de seguridad ni testigos. Bueno, eso fue un vecino, entonces no le echen mayor culpa a nadie. Algún vecino que tiene un hijo vicioso o un hijo maloso, o alguien que estaba así como que se daba cuenta que los abuelitos sabían la ocasión hacia el ladrón, de pronto le pusieron dar confianza a alguien muy grave. Pero mire, la confianza no se le puede entregar ni siquiera a nadie, a la gente de los parqueaderos a siete invigilados. Resulta que un amigo fue al centro comercial Caracolí, oye, pilas, no vayan o no guarden motos a él en ese centro comercial, porque no le responde, y al contrario de responderle a usted le quita la plata. ¿Cómo se la quitaron a este amigo? Pues resulta que él entró con la moto, allá uno cuando entra y ¡pam!, recoge la tarjeta, oprimiendo el botón, recoge la tarjeta de pago, para después pagar a la salida. Resulta que cuando fue a pagar, no le recibieron la tarjeta y dice que porque la tarjeta estaba dañada, pero ¿cómo? Si esa fue la tarjeta que me entregaron. Si esa fue la tarjeta que me dio, ¿por qué yo la tengo que pagar yo? Si la tarjeta está deteriorada. No, que aquí no le dejamos sacar la moto hasta que no pague los ocho mil pesos que vale la tarjeta, más el valor del parqueadero. ¡Qué ratas, no! Cuidado va a ir usted por allá del centro comercial porque le hacen Echeverry. Leonardo, siga. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Sarmiento. Quiero comentarle a todos los televidentes y que sean clientes de pronto del centro comercial Caracolí, contarles algo que me ocurrió en pocos días. Me acerqué al centro comercial y en mi moto, al ingresar al centro comercial, me dieron la tarjeta para hacer el pago del parqueadero y esta tarjeta que me entregan iba en muy mal estado. Resulta que después de que terminé de hacer las compras con mi esposa, cuando vamos a cancelar el parqueadero, la tarjeta se quebró y no me dejaban salir que porque la tarjeta estaba quebrada. Yo les dije, pero mire, chica, le tomé fotografías a la tarjeta y la tarjeta en muy mal estado, se había quebrado y me hicieron el cobro de esa tarjeta, ocho mil pesos me cobraron por la tarjeta, cosa que me parece injusto porque pues si uno entra, pues es a obtener un servicio y me entregan una tarjeta que está en muy mal estado. Obviamente por cualquier razón se deterioró, se quebró y la solución... ¿O estaba quebrada? No, no estaba quebrada, pero sí estaba muy desgastada la tarjeta y la solución del parqueadero, el del centro comercial Caracolí fue cobrarme la tarjeta en un valor de ocho mil pesos, cosa que me parece injusto y yo hice reclamo en servicio al cliente del centro comercial, les dije, mire el estado de la tarjeta que me entregan, una tarjeta totalmente desgastada, una tarjeta vieja en mal estado. Se le tocó pagar más por la tarjeta que por el parqueadero. Exacto, sí señor, el parqueadero solamente fueron dos mil algo y la tarjeta me costó ocho mil pesos. ¿Y si no pagaban? No me dejaban salir. ¿La moto me la recibían? ¿Usted considera que es un abuso? Un abuso, exactamente. ¿Cuál es el llamado para la gente que pretende ir o quiere ir allá? Pues que tengan precaución cuando le entreguen esas tarjetas, revisar. ¿O que no vayan? O lo posible, no ir, no ir, sí, porque me parece injusto. Precisamente le hice el reclamo, tanto en servicio al cliente del centro comercial como a la persona encargada de la logística de las tarjetas y la solución de ellos es que no, que rotundamente tenían que pagar la tarjeta un costo de ocho mil pesos. Yo le dije, eso vale, esa tarjeta. Pago más por la tarjeta que ni por lo que me cobraron de parqueadero. Yo le dije, ahí la verdad, les estoy pagando como diez tarjetas más de las que ustedes puedan mandar a hacer porque me parece injusto que me cobren algo que ustedes me están entregando, ya deteriorado y en muy mal estado. Bueno, ¿qué tal eso, no? Usted iría a ese centro comercial o a un centro comercial donde usted cree que está seguro porque los parqueaderos en los centros comerciales no son baratos. La obra de parqueadero no es barato. Y fuera de eso que le entregan una tarjeta ya dañada por uso y que no, que usted que tiene que pagarlo porque lo uno de la cadera no la recibe que luego que lo ponen en vueltas que vaya donde la administradora y la administradora que hay que hacerle la cola y esperar a que la vieja la atienda y después que no, que la única solución es pagar. ¿Qué tal, no? Echeverry, pilas, pilas que no. Seguimos. Saludos para los amigos de Calizón. Salza desde el 92, dice mi amigo Pedro González y a todos los trabajadores de allí también a los amigos de TBS Apache que nos están sintonizando a Nelson Damián Camacho Suárez. Mire usted cómo una persona que es sobrina de otro líder que asesinaron en Landazos y en el departamento de Santander por cuenta de la banda los botalones, los paramilitares ¿se acuerda que hicieron tanto daño? Pues al comandante paramilitar de ese grupo lo mataron lo mataron, digo, lo capturaron porque fue el que mandó matar a ese dirigente comunal. Esta persona ha tenido más de seis aplazamientos en el juicio y en la audiencia le maman gallo, le maman gallo quizá hilatando los términos la justicia está muy podrida qué tristeza, ¿no? Durante tres años esta mujer acudió al Palacio de Justicia esperando que se realice la audiencia de imputación de cargos contra el presunto homicida de su tío. A mi tío lo matan en diciembre del 2008 lo mataron un grupo de paramilitares en Landazuri, Santander este grupo tenía aterrorizado a Cimitarra, Landazuri y Vélez paramilitares. El responsable de este asesinato es Ármen Serrano Serrano alias Kiko capturado en el 2012 por la policía el hombre figuraba en la lista lo más buscado en Santander y era señalado de ser el jefe de la banda criminal Los Botalones. Estaban extorsionando al pueblo estaban extorsionando al pueblo y él dijo que no daba plata y a mi tío lo mataron por haber denunciado él denunció a Kiko entregó grabaciones de las extorsiones que estaba haciendo Kiko en Landazuri en Cimitarra este Kiko tiene brazos con algunos policías con el teniente coronel Jorge Pineda quien está preso por falsos positivos La mujer no entiende el por qué la demora para judicializar alias Kiko y el continuo aplazamiento de la diligencia Y cada vez que hay audiencia la aplazan no sé por qué me gustaría que el juez o sea él tiene grabaciones tiene más denuncias tiene pruebas tiene testigos no sé por qué los jueces no toman como la justicia más dura ¿si me entiende? habiendo pruebas habiendo testigos Por cuestiones de seguridad ella está viviendo en otra ciudad y ahora espera que la fiscalía asignó una nueva fecha para que por fin alias Kiko responda por el homicidio de su tío En este mes de las madres Bicicletas Milán tiene el regalo perfecto para mamá para que mamá se ponga más bonita y cuide su salud en Bicicletas Milán Bicicletas estáticas elípticas magnéticas gimnasio multifuerza bicicletas y mucho más Bicicletas Milán para mamá el regalo perfecto todo a precios de mayorista compruébelo Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios seis ochenta y cuatro cero cinco setenta y seis seis dieciocho treinta y ocho setenta y uno Carbón y Leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle diez número seis treinta y dos segundo piso En Lebrija Carrera octava con calle trece a una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava número ocho sesenta y cinco junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve número cuarenta y ocho cero ocho esquina Y en Girón calle veintiocho número veintiséis catorce más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Bueno, a propósito de run personalizado que se lo entregan en el Grupo Manejar que se lo hacen también porque si usted no se ha registrado se lo dice y se lo ayuden también la revisión técnico-mecánica más barata A propósito de los personalizados en Medellín personalizan las motos espectaculares en la Feria de las Dos Ruedas las vimos allí personalizadas las B-Wiz o las Scooter motos tuneadas como decimos nosotros mire esto si vieron el exhausto de esa moto como una ametralladora la vieron como una ametralladora de esas 150 que escupe balas 1500 balas por minuto si vieron como la tiene en esa moto cuando la enciende vea otro este otro tipo de motocicletas personalizadas las Scooter mire esta que es sobre el esqueleto de la moto que espectacular ¿no? esa es esa es la motocicleta las motocicletas tuning personalizadas está quedadita en ella pila ahí con eso saludo motero para los que siguen con nosotros también vamos a presentar un saludo a los miembros de la avenida Ciudadana Poder Motero y a los amigos que nos encontramos hoy en la funeraria esta noche en la funeraria de San Pedro porque un amigo nuestro Edwin Ballesteros ha fallecido falleció esta mañana en la clínica a las 3 y 30 de la mañana un amigo que apreciamos mucho más conocido como el argentino le decíamos a nuestro amigo Edwin falleció de víctima de un cáncer de testículos el cáncer le hizo metástasis y por este lado le salió una bola que le afectó también el colon cáncer de colon y cáncer de testículos le dio se lo llevó a descansar en la paz del Señor saludos a su esposa a sus hijitos para que acepten esta realidad de la vida y que la bendición de Dios nunca faltará porque Edwin instituyó una buena familia paz en la tumba de este amigo que se nos adelantó en el camino al Señor bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas veamos a continuación como el director de tránsito de Florida Blanca va a anunciar o anunció unos cambios viales para mejorar la movilidad en Cañaveral y para que usted no lo vayan a partir para que usted no se meta de equivocado preste la atención pilas porque mire que si no lo van a sancionar con un parte a partir de hoy comienzan los nuevos cambios viales socializados por la dirección de tránsito y transporte de Florida Blanca en el sector de Cañaveral estemos atentos para no incurrir en desconocimientos si nosotros ya empezamos la etapa de socialización desde mayo 13 con la resolución 338 y hemos venido hablando por los medios de comunicación de la implementación de los cambios viales que van a hacer en el sector de Cañaveral la primera fase que la iniciamos esta semana comprende el sector de la carrera 24 entre calles 35 hasta el anillo vial y la modificación más importante de este sector voy a hablar en términos de puntos porque la mayoría de las personas no conoce direcciones en Cañaveral es desde el conjunto Las Villas hasta Altos de Cañaveral Campestre conocido como Las Llaves la dirección de tránsito y transporte de Florida Blanca propone dichos cambios viales para tratar de mejorar la movilidad en este sector de la ciudad entonces invitamos a las personas a que tengan cuidado con estos cambios que vamos a hacer de igual forma desde las Villas de Cañaveral hasta el sector del anillo vial quedará en doble sentido facilitando la salida y la entrada de los vehículos por la carrera 41 y en el sector diagonal a Santa María de Cañaveral se instaló un semáforo que va a entrar en funcionamiento y estaremos ahí pendientes con las unidades y con todo el equipo de tránsito para orientar a las personas a pesar que se están socializando estas medidas debemos estar pendientes pues solo hace falta la señalización horizontal para implementar las medidas con sus respectivos comparendos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana está en todas las ciudades del área metropolitana así de que usted no tiene por qué ir a comprar en otro almacén de motos y motos porque perdón en otro almacén diferente a motos y motos porque solo motos y motos es que nos apoyan nosotros los motociclistas que mañana vamos a tener una reunión a propósito del tema de las fotomultas que se van a implementar en Bucaramanga vamos a tener una reunión importantísima con los taxistas con los líderes comunales saludo para mi amigo Lucho Triana secretario general del partido MAIS Movimiento Alianza Social Indígena que nos está sintonizando en este momento también saludo para Silvia Garrica y su papá Pacho la perrada de Pacho para Pacho Garnica para la periodista Juliana Calderón de TBC Noticias para mi amigo el jardista Geo Amaya para John León del canal Tro para el doctor Edward Vaquero presidente ejecutivo nacional de Fede Cacao también para mi amigo el policía Fabio Núñez patrullero Fabio Núñez para la directora de noticias de canal Tro Maritza Cueto para Lucho Triana ya los saludamos para Santos Castro Edil Edil de una de las comunidades de Bucarabanga Mario Mendes motolíder de los comerciantes de Forplash Chipichapa y Santanderiana de Cascos a la señora Rosalba Corzo y a su esposo el carlista de vereda como le digo yo me tira el carlista bacano pataraba chiquita Alfonso Orteaga a Ramiro de la Pulidora Ramiro García doctor Enrique Vargas de ACAT Motos en la ciudad de Medellín José Fernando Salazar de Inducascos también en Medellín a mi amigo el general Eduardo Zapateiro Altamiranda comandante de la quinta brigada del ejército nacional y a todos sus hombres que a esta hora nos están sintonizando mire la cantidad de huecos que hay en Bucaramanga están arreglando las vías que están en buen estado pero aquellos lugares donde requiere urgente intervención nada mire la carrera 20 con calle 20 ahí detrás del comando de policía vea ese hueco tremendo tiene casi 30 centímetros de profundidad mire por donde tiene que pasar vea eso los carros los camiones cuando pasan por allí eso es un estruendo terrible los vecinos han llamado a infraestructura vea y ese hueco no es más profundo y no es más grande porque los vecinos le han echado ripio le han echado pedazos de teja le han echado pedazos de escombros de construcción para tratar de taparlo pero cada vez que llueve el hueco es más grande ¿por qué? porque los carros al caer cuando van por la vía no ven sin un charquito así o las motos como si la vía estuviera mojada pero cuando van ¡pah! se han caído motos se han caído ciclistas qué vergüenza y esta es la ciudad que tiene el alcalde la que promociona terrible ¿no? esto es lo que pasa en nuestra ciudad con un alcalde que quizá ha resultado el peor alcalde que haya tenido Bucaramanga en los últimos años pero mire este otro hueco ahí más allá en el boulevard una cuadra más abajo de la glorieta del parque de San Francisco mírela aquí boulevard de la glorieta del parque de San Francisco mire ahí frente al banco ese que hay allí vea la tronera que hay vea los vecinos los han rellenado esos huecos le han echado cualquier cantidad de escombros este hueco aquí lo dejó abierto el acueducto no han respondido pero el alcalde se habla aquí en el acueducto Bucaramanga es uno de los acueductos mi cobre porque allí participa el municipio pero vea abren los huecos y dejan las troneras dejan las zanjas abiertas y mire la gente como tiene que pasar tiene que acabar su motico acabar su carro y con el peligro de que esto cuando llueve la gente no lo ve bien y se caen unas troneras dañan los rines de la moto dañan los rines de los carros carros lujosos pasando acabando porque definitivamente el tráfico y la movilidad es peligroso ¿por qué? porque usted cruza la carrera y resulta que los del boulevard llevan la vía y cuando los del boulevard van subiendo y de pronto el carro que va y frena se han presentado cualquier cantidad de accidentes cuando esas zanjas que dejaron abiertas se llenan de agua como está la sola tierra ni siquiera hay grava ni cemento ni nada los motociclistas se resbalan y caen que cantidad de accidentes y daños en las motos y fracturas esa es la ciudad que quiere el alcalde de Bucaramanga así se nos tienen y nos tienen bien jodidos que tristeza ¿no? ven sigamos en Piedecuesta hay una empresa que se llama la Piedecuestana de Servicios que es la que compra el alcantarillado la recolección de basuras y la sobretasa ambiental pues bien cobran 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 gerentes malos politiqueros que ponen allá los alcaldes para que pelechen o para pagar favores políticos pero ellos no hacen trabajo no limpian los desaguaderos no limpian los canales de aguas lluvias no hacen un mantenimiento al alcantarillado y cuando llueve como el aguacero que cayó el sábado se presentan tragedias y dañan casas afectan viviendas y eso ¿quién? el alcalde no les va a pagar los daños de las viviendas a esas pobres personas 10 de 10 entre carreras cuarta y tercera la piedecuestana de servicios no hace mantenimiento a las alcantarillas el agua se mete por las casas quedan totalmente inundadas alrededor de 25 familias afectadas 10 barrios en condición de riesgo y la permanente alerta amarilla que los organismos de socorro han decretado se mantiene el municipio de Piedecuesta es que aquí somos 10 familias que estamos afectadas por la quebrada ya aquella casa ya cortó por debajo y ya vuelve a bajar la borrasca y ya se lleva todas las casas de ahí para abajo claro hay temor hay susto de parte de que nuestros hijos nuestros nietos sobre todo también sufran las consecuencias del clima de las avalanchas que se vienen constantemente estamos con unos nervios tremendos de que a cualquier hora venga la lluvia en este momento nos encontramos señorita como a la deriva de que de pronto se nos vengan otras avalanchas imagínese usted que si caen unos dos o tres aguaceros así torrenciales como el que cayó eso mejor dicho acaba con todo esto la quebrada suratoque se desbordó y se llevó todo lo que encontró a su paso los ocupantes de esta vivienda alcanzaron a salir antes que las aguas se llevaran la mitad de su hogar es que yo inclusivamente me quedé con la ropa que tengo puesta porque como usted muy bien ve se llevó todo no nos dejó cama no nos dejó ropa no nos dejó nada todo todo por completo no hay documentos mi documento es todo quedé indocumentada pues se llevó sin documentos porque llevo lo que es carnet la cédula y todo ahora los damnificados esperan las ayudas inmediatas ya que las lluvias no cesan y temen un nuevo desbordamiento no señora pues es que la que vivía aquí era mi cuñada ella fue la que tomó la casa en la rienda y nosotros tenemos tres meses de estar aquí y nosotros hemos de cujo los organismos de socorro ya estaban en alerta máxima luego de haber declarado la alerta amarilla dos días antes de la tragedia 50 niños que estudian en la sede preescolar del colegio Carlos Vicente Rey también son afectados por las fuentes lluvias pues muy mal porque el agua se metió a los salones y la humedad toda esta cuestión de los problemas son niños de 5 años los que estudian acá porque es la sede preescolar del colegio Carlos Vicente Rey y la problemática que se presenta como tal en el momento de que se acumulan aguas aquí la preocupación es el tema de los niños ya la infraestructura del colegio está en riesgo porque ya las placas están con grietas los muros también es imposible riesgo de que pueda colapsar en cualquier momento en estas imágenes queda registrado momentos en los que se inundan las casas con aguas negras en el barrio La Feria de Piedecuesta podemos observar el agua se mete en las casas porque no hacen mantenimiento las alcantarillas podemos ver las casas como están inundando esta es la casa mía la casa mía la casa mía la casa mía hubo mucho pánico porque por el asunto de las aguas lluvias las basuras y todo eso se tapan las cañerías y se hace mucho se inunda mucho ¿y los vecinos qué decían? no, están alarmados porque ahí en el pobre Luis eso se llenó mucho de agua debido a los residuos por lo general siempre que llueve fuerte después de 15 o 20 minutos el agua sube de las alcantarillas en vez de chupar el agua lo que hace es brotarla y por las casas en la parte de los baños y de las alcantarillas de la casa el agua sube cuando nos damos de cuenta en la casa todo está flotando esta inclusive cuando ya el agua desagua después de una hora la casa llena queda llena de materia fecal porque el agua de las cañerías sale por los caños luego de la emergencia fueron habilitadas las líneas telefónicas 691-7978 y al 656-0942 ¿para qué habilitan líneas? lo que tienen es que ponerse en vez de cobrar ponerse a arreglar porque cuántos daños le hacen a todas esas viviendas de los capriceros son 10 barrios los afectados 56 casas en Pidecuesta en mal estado alcalde Chucho Becerra usted habla muy bonito y se perfuma como le dicen en Pidecuesta el perfumado al alcalde de Pidecuesta Chucho Becerra pero alcalde hay que prestarle atención porque la Pidecuesta en la de servicio no es para pagar favores políticos es para hacer algo así como cobran por el servicio del cantarillado la gente no está pidiendo que le regalen nada sino que le devuelvan de lo que pagaron un buen servicio que le hagan mantenimiento al cantarillado porque se rebosan los aguas ¿qué tal no? Rino Guacala vea en Florida Blanca en Barranca Bermeja también tienen otro problema similar allá es por un bus culver porque cada vez que llueve bastante el agua se amontona se represa y la pobre gente tiene que poner motobomba y esperando que la alcaldía y que el consejo que le den plata para construir el muro de contención o el bus culver la pasamos en vela y hoy amanecemos un poquito más tranquilo porque gracias a Dios no llovió y esperamos que Dios nos acompañe y no vuelva a llover en por lo menos unos tres días que pueda secar eso allá para ver cómo se destapona y se le da una solución temporal a esta evacuación de agua una motobomba fue necesaria para bajar los niveles aunque algunas viviendas ya no tienen agua las calles permanecen inundadas según indicado por la presidenta de este sector ya el proyecto está presentado ante el consejo municipal están a la espera de que el alcalde municipal dé la orden y comiencen los trabajos del bus culver gracias a Dios ya ellos tienen en sus manos el estudio y diseño de ese bus culver que vale dos mil cien millones de pesos y tienen la voluntad política en el consejo en dos semanas asignarle recursos para que en 45 días que ya esté colgado en página nosotros podamos decir en agosto arrancó la construcción del bus culver de la línea soluciona los problemas de inundación que tenemos nosotros en la comuna 3 por ahora la comunidad espera que no llueva pues temen perder lo poco que les quedó en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana practicar primera empresa habilitada en colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar CARAudio 2015 con la presentación de Tálmata y Twister el rey campeonato nacional de sonido sobre rueda además el show de las chicas CARAudio junio 6 al 8 en Semfer boletas ticket shop domicilio 635 7000 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para Agustín para todos los muchachos de edición de Cable Éxito que presta el servicio en el norte también para los amigos de Colombia la bueno una como es Cable Colombia algo así parecido que presta el servicio también en el norte Daniel Quil y para que sigan manteniendo también para Juan Carlos de la parabólica de San Francisco para los amigos de la parabólica de la cumbre la parabólica del Girardot a los amigos de la parabólica de Piedecuesta y parabólica de Florida Blanca y también Telebrija los parabólicas de Lebrija que nos están sintonizando saludo motero para todos ellos y gracias por transmitir impacto ¿a quién? bueno tenemos que saludar a otras personas también quienes son a mi amigo de Morrorico a Carlos Reyes a su esposa Lilia que ya creo que tiene bebecito también a Elsa la señora que nos colabora en el servicio a Paula Jaimes en el barrio Larcón en la carrera 26 con 28 que nos está sintonizando en este momento también saludo para mi amigo Pacho Garnica la perrada de Pacho en la carrera 25 con calle 20 y 21 es esa ¿no? sí carrera 25 ahí al lado del boulevard saludos a Garnica saludamos también a los amigos de Carfrisan en la cumbre a todos los que nos están sintonizando muchas gracias a Brachito a Pedro a Orlando González Bracho Autos el viejo y también para los amigos de Grecomotorskia que nos están sintonizando muchas gracias mire lo que le vamos a mostrar a continuación cómo es que aquí en esta situación bueno discúlpenme la nota se me perdió Neis no está trucha cómo es que esta situación que se está presentando en la escuela Camacho Carreño resulta que allí les asignaron un nuevo rector tenían una rectora creo que muy buena y resulta que asignaron un rector que ni los profesores ni los padres de familia lo quieren él dice que que no tiene problemas que no tiene ningún antecedente que no tiene ninguna condena que no tiene ninguna investigación pero algo hizo para el que no lo quiera la gente ni siquiera los estudiantes el rector de la institución educativa Camacho Carreño Jesús Alberto Perdomo llegó esta mañana al colegio escoltado por un grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional pues según él va a cumplir por lo estipulado por la Secretaría de Educación Municipal la verdad siempre da la cara en estos momentos no tengo ninguna investigación disciplinaria por ningún ente de control nos reunimos el jueves pasado con la Secretaría de Educación la jefe de talento humano de la Secretaría y un grupo de padres de familia a los cuales les pude demostrar que hasta la fecha no tengo ninguna investigación ninguna sanción es por eso que no me da ningún temor ejercer mi cargo ni tampoco me preocupa la presión según la Secretaría de Educación Perdomo no ha sido culpable en las investigaciones por las cuales ha sido juzgado y mientras sea así puede seguir ejerciendo su cargo como rector es un rector de carrera que no tiene incurso ningún fallo o sentencia judicial de fondo si bien es cierto la institución educativa Camacho Carreño ha rechazado desde el primer día de calendario escolar el ingreso a la institución educativa también es cierto que los organismos de control y la Secretaría de Educación se ha encontrado presta para dar traslado y para solucionar estas situaciones de fondo que aún no tienen ninguna respuesta en ningún fallo y ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes padres de familia docentes y alumnos en general manifestaron su inconformismo pues según ellos el rector se encuentra impedido para hacer la cabeza del colegio y ellos no están de acuerdo el año pasado nos quedamos sin rectora y la Secretaría de Educación nos mandó un rector y nosotros no aceptamos ese rector porque ese rector ha sido echado de muchas instituciones con la problemática del rector que nos quieren imponer a la fuerza porque ya o sea este tipo tiene denuncias se puede decir evidencias de que lo han rechazado en cinco instituciones ya la comunidad educativa Camacho Carreño tiene conocimiento de la problemática y por eso no lo aceptan los alumnos no quieren el señor Perdomo entonces nos vemos se ven ellos en la tarea no como profesores ni padres de familia porque los padres de familia y profesores no están ellos mismos han salido hacia la carrera novena a hacer protestas papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa bueno vamos a repetir la primera noticia porque me han pedido los televidentes que fue lo que pasó en Piedecuesta que si ya rescataron a todas las personas que se llevaron la creciente se llevó los carros que dice la información Piedecuesta fue uno de los municipios más afectados con el aguacero del pasado sábado dos casos aislados que dejaron víctimas fatales es uno de los resultados el primer caso sucedió hacia las 7 y 30 de la noche cuando el subintendente de la policía Flavio Nelson Ardila y su esposa Nelly Marcela Torralba se movilizaban en un vehículo sandero rojo y fueron arrasados por las aguas de la quebrada Suratoque en el barrio Palermo 2 venía el carro entonces la gente empezó a gritarle que no me metiera y él más rápido me metió entonces se lo llevó para allá y el carro daba vueltas y hasta que se desapareció el carro Nelly Marcela Torralba fue hallada sin vida 8 kilómetros abajo de donde fue arrastrado su vehículo el segundo caso sucedió hacia las 9 de la noche del mismo sábado donde una camioneta blanca de servicio especial Toyota Hilux de placa XVN847 fue arrasada por la corriente del río de oro en el sector conocido como La Batea de la vereda Guatiguara en el vehículo iban tres personas el conductor que logró salir con vida y dos mujeres una de ellas fallada muerta al interior de la camioneta según las autoridades obedece a una señora de 51 años mientras que Zulipaola González Moreno de 26 años aún sigue desaparecida al igual que el subintendente de la policía Flavio Ardila 279 personas entre voluntarios de bomberos Policía Nacional y Defensa Civil continúan la búsqueda utilizando caninos para agilizar el rescate los organismos que están buscando de forma manual si se quedan en una sola parte buscando pues vamos a perder más tiempo lo que hacen los perros es descartar la zona para poder decirles vamos avanzando y eso es lo que hemos hecho en diferentes emergencias ya entonces los perros descartan descartan la zona y les van diciendo bueno busquemos acá o sigamos avanzando para ganar tiempo los campesinos de la zona han sido pieza clave en la labor donde hay las ramadas que se hacen los tapones más o menos hasta donde es el río de oro hay veces que ya ha crecido más y se sale del cauce esta vez no se salió mucho del cauce hace unas horas Matías el canino de la defensa civil dio una señal que intensificó la búsqueda en la quebrada las cruces donde fue hallado un impermeable de la policía indicios que probablemente el cuerpo del subintendente esté en este lugar bueno Dios quiera que encuentren rápido los cadáveres de esas personas que faltan dos faltan el subintendente y la señora de la muchacha esta universitaria para tranquilidad de las familias oramos al Dios todopoderoso que tengan una feliz noche que Dios les bendiga y que descansen el saludo motero Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira